en la epístola de pablo a los romanos capítulo 8 versículo 28 esa es la base de la lectura bíblica que voy a tomar para emprender esta temática sugerencia número uno, no se le olvide apagar su celular por favor apáguelo, no lo ponga ni en vibrador, ni se lo de a los niños para que estén jugando lleve a su hijo a escuela bíblica, allá están abiertas las puertas de escuela bíblica para que usted pueda escuchar el mensaje sin ningún problema dos, no se mueva cada rato, no esté entrando ni saliendo si no hay causa, el porqué, alguna urgencia entonces quédese quieto en su asiento romanos decía 8, 28 el tema que hoy vamos a desarrollar se llama Dios controla totalmente tu vida Dios controla totalmente tu vida dice el verso 28 usted se lo puede de memoria ver este texto y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados es todo, siéntese por favor siéntese al desarrollar esta temática me viene a la mente todo lo que se está dando a nivel mundial son situaciones bastante críticas difíciles y que no se le puede no se pueden esconder o como alguien lo decía no se puede tapar el sol con un con un dedo porque ya es muy visible es bien visto a través de la misma tecnología el internet hoy estamos aquí y en este mismo ratito que estamos aquí podemos darnos cuenta a través del celular si se carga usted internet acerca de todo lo que se está dando allá por el medio oriente en Europa hay una gran tensidad hay tensión en las personas porque grupos extremistas, radicales como se le llama se han propuesto bañar el medio oriente de sangre y otros le expresan de una manera diferente borrar del mapa del medio oriente a Israel y estos mismos personajes dan aviso en todo el mundo a través de sus ademanes que tienen significado por eso es que los que trabajan con Google y YouTube restringieron el paso de esos mismos videos a nivel mundial de estas personas porque ahí mismo de manera subliminal daban señales de ataques a todas las personas que pertenecen a estos grupos radicales o extremistas en todo el mundo que maten a los que están en contra de su religión es una orden y no hay duda entonces que la mayor parte de presidentes como el caso del presidente keniano verdad estadounidense Barack Obama dio el aviso a nivel mundial a la mayor parte de la de los que pertenecen a la nación americana inclusive lo ha hecho acá con la condición que está sucediendo en nuestro país El Salvador que traten el último mensaje que dio la embajadora aquí radicada en El Salvador que traten de cuidarse y de no salir a horas en que ellos pueden arriesgar su propia vida o tratar de cargar cosas de valor que que tengan muchas veces que que ser delatados por lo que ellos poseen materialmente ese fue el aviso ya no dijéramos verdad que vuelvan a la nación americana fue otro aviso que vuelvan a su nación porque ya se ha puesto muy tensa la situación en otras partes del mundo en fin eso que causa la tensidad el que una persona esté tensa es las guerras los rumores de guerra las situaciones que se están dando de liberalidad de la gente los hombres se han disparado hoy los jóvenes se han vuelto por un lado hay derramamiento de sangre en todo el mundo no solamente en nuestro país pestes que se acercan y pestes que ya están las pestes que se acercan son las pestes más peores que las que estamos recibiendo ahorita situaciones bastante difíciles que no queda duda que esto viene como a producir como cierto tipo de psiquis nerviosa en la vida de muchas personas a tal grado de que hoy se han intensificado los suicidios en la mayor parte del mundo si hay jóvenes que se les pregunta mire usted pues el por qué no desea vivir verdad o tiene algún propósito en la vida hay jóvenes que responden y dicen mire mi propósito es morir por una causa no es necesario no es necesario llamar suicidio únicamente cuando alguien toma chispas del diablo como se le llama pastillas matarratas o cuelga una soga una soga en una viga de su casa un lazo y se ahorca o se pega un tiro en la sien en su cabeza no solamente eso es suicidio sino que suicidio es cuando alguien da su vida por una causa que no es correcta ese suicidio porque los jóvenes las personas adultas ya no valoran el don de la vida que Dios les da entonces cuando uno pregunta por qué no valora el regalo que Dios le ha dado como vida a usted en la vida por qué no la valora entonces muchos comienzan como a presentar sus propios conceptos humanistas dicen es que no vale la pena por mis pobrezas no vale la pena vivir yo tengo una vida llena de amargura y otros comienzan a lanzar hermanos sus propias amarguras su gel a culpar a medio mundo y a decir yo estoy así porque aquella persona tiene la culpa otros son tan descarados que comienzan a culpar a Dios a señalar a Dios como lo hizo Adán verdad a señalar a Dios acusarlo de algún despropósito y otros son más descarados todavía que comienzan a decir es que si Dios existiera tuviera todo el control de todas estas cosas que suceden en todo el mundo y esto que se aferran muchos a decir que Dios no existe porque todo se ha disparado las guerras las pestes el derramamiento de sangre el diablo se mueve por un lado los demonios haciendo de las suyas ya esto ha despertado una ansiedad de ir en contra de los valores éticos espirituales y discriminan insultan a Dios Dios existe esa es mentira las religiones dicen están engañando a la gente únicamente metiéndole terapia en la cabeza para suavizar el problema como lo dijo Carlos Mare en uno de sus libros que el cristianismo la religión dijo él específicamente es el opio de los pueblos todos entendemos que el opio es una droga que adormece y muchos Carlos Mare así lo ilustró que así como el opio adormece así la religión como refiriéndose al evangelio del cristianismo viene a ser como el opio que adormece las masas para no estar alerta ante las situaciones que están sucediendo en la sociedad nuestra corrompida lo adormece lo vuelve pasivo no lo vuelve preocupado y la realidad es que la religión no hace nada pero el evangelio si el evangelio no adormece a nadie el evangelio al contrario no da una esperanza de vida el evangelio transforma la vida y los corazones de las personas el evangelio quita la incertidumbre acerca de las cosas que vamos a recibir en el futuro y de las que estamos viviendo en el presente entonces hermanos cuando hay personas de ese tipo que se lanzan con todo contra Dios comienzan a decir Dios no existe porque ha perdido el control de todo a la luz de la temática que vamos a desarrollar en esta en esta tarde vamos a observar que Dios no ha perdido el control de todo que todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y en nuestro país Dios sigue teniendo control de todo quiero que me levante una de sus manos y diga Dios sigue teniendo el control de todo porque hay dos expresiones que se interpretan de manera diferente yo lo decía en la mañana en el culto que recibimos en el estudio del salmo número 9 no es que esté repitiendo pero esas dos expresiones pertenecen al estudio de hoy una es la expresión curios que significa señor y otra cosa es llamar a Dios como aquel que tiene todo poder toda autoridad todo señorío él es el Dios todo poderoso el curios ejerce señorío autoridad dominio sobre todas las cosas el curios siempre a la luz de la Biblia en el antiguo testamento como en el nuevo en apocalipsis se le ve sentado en el trono significa que Dios está allí legislando gobernando curios y si está allí sentado en su trono no es que esté dormido es cierto que en el antiguo testamento a Dios se le llama el anciano de días pero a pesar de llamarse el anciano de días sigue teniendo el control de todo su cuerpo no envejece su mano no se deteriora su mano no flaquea como la nuestra nosotros somos falibles pero el curios el cual está sentado en el trono es infalible entonces decir curios es decir soberano pero cuando hablamos de señorío estamos hablando que el ejerce dominio sobre todos los territorios de este planeta es cierto que se ha desatado una horda de demonios que dominan en los cuatro extremos de la tierra demonios de alta jerarquía que dominan de una manera completa pero hay que entender que están dominando no de una manera que nosotros podemos decir para siempre sino de una manera así como le dijéramos la expresión correcta momentánea porque no es para siempre sino en el momento así como somos inmediatistas nosotros esa jerarquía domina dominan en el momento pero ellos saben ellos saben por experiencia propia que no dominarán para siempre están haciendo de las suyas ahorita pero ellos saben esos demonios saben que el que tiene el control de todo es el que está sentado en el trono ellos tiemblan ellos no pueden moverse para hacer algo que quieran hacer en este planeta si no le piden permiso al que está sentado en el trono a eso se le llama dentro de la teología la voluntad previsible de Dios están en los cuatro extremos moviéndose el diablo legislando poniendo cizaña en los corazones dureza en los corazones apatía en los corazones incertidumbre en los corazones para que la gente pierda toda esperanza menosprecie el don de la vida pero como el diablo demonios y estas altas jerarquías que se mueven en los aires lo saben que ya fueron derrotados en la cruz del calvario porque según la biblia cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del calvario los exhibió públicamente su derrota los exhibió y esa es la esperanza nuestra nunca dejaremos de decir Dios ha perdido el control eso sería lo último en la vida de un cristiano usted puede estar atravesando las muchas situaciones difíciles que le apretan y puede quizás haber entrado en psiquis nerviosa puede haber incertidumbre y si usted entra en esa etapa déjeme decirle que es una trampa del diablo porque usted pierde la fe baja la guardia y esto del cristiano se va enfriando se vuelve apático se retira de servir a la obra de Dios hace lo que le planta la gana es cuando ha perdido toda la esperanza y recuerda cosas del pasado que no sirven porque lo que se hizo en el pasado ya quedó obsoleto porque lo que importa es lo que se hace en el presente no podemos vivir de glorias pasadas yo lo he dicho y lo digo y lo repito una vez nosotros como misión estamos viviendo la mejor época no ha habido época como esta donde veamos que los endemoniados son liberados donde los enfermos son sanados de manera visible donde las almas cada lunes cada martes cada viernes cada domingo están sedientas de la palabra arrepintiéndose de sus pecados estamos viviendo la época más gloriosa pero cuando uno se aparta y va compaginando con lo que el mundo está recibiendo no hay esperanza ya no hay la fe baja la fe mengua es cuando uno tiene que dar cátedra muestra de quien es dios y decirle al mismo diablo y aquellos que están desmotivados mi dios sigue estando sentado en el trono mi dios sigue teniendo el dominio de todo no hombre como te pones a creer dicen los que han perdido la fe si dios yo creo que dios no puede atender todas las cosas dios está tan ocupado con miles y miles de situaciones o de peticiones que los hombres le ponen en sus manos que no haya cual de ella responder dios tiene poder dios no es limitado la palabra todopoderoso es la expresión en el griego poncrator dios tiene todo poder no hay no hay que dios no responda no hay cosa que dios no haga pero entonces la pregunta sería pero porque estamos como abandonados donde está dios cuando el niño de dos años es violado donde está dios cuando la jovencita que llevara por cinco muchachos es asesinada dirían muchos de los padres acuadureños y la respuesta sería dios sigue sentado en su trono pero porque dios permite tanta situación la respuesta la tenemos a la luz de las escrituras no tratemos a dios como un dios malo a un dios que ha abandonado dios sigue teniendo dominio de todo según lo que dice el apóstol san pablo en este versículo 28 es muy claro y lo dice para aquellos que mantenemos la fe y sabemos que a los que aman a dios porque quien no tiene conocimiento de eso y sabemos que a los que aman a dios quienes son los que aman a dios mi pregunta sería quienes son los que aman a dios la biblia responde los que aman a dios son todos aquellos que se han apartado del mundo del pecado los que aman a dios son todos aquellos que se han negado a sí mismo porque la misma biblia llama a estos que antes no amábamos a dios a eso llama y dice el que quiera venir en parte de mi dice el señor ni ese asimismo tome su cruz y sígame expresión negarse asimismo en el griego es abandonar el pecado tomar tu cruz es emblema de muerte estás decidido a morir espiritualmente a tu yo a tu carne a tu propia vida egoísta que sólo para adentro que no que yo que yo yo no sí 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 solo alimentándose el ego el que toma su cruz está decidido a morir en su ego en su carne por eso es que Pablo decía ahora ya no vivo yo más Cristo vive en mí el que toma su cruz está dispuesto a ser un mártir por causa del evangelio entonces cuando una persona ama a Dios está dispuesta a dejar lo que supuestamente él ama el señor le habló a Abraham porque amaba mucho a su hijo y Saat el hijo de la promesa le dije siéntense servidores le dice Abraham dame a tu hijo como Abraham sabía la cultura de Ur de los caldeos verdad se ha de ver recordado todo lo que aprendió en esa ciudad gentil ahí ofrecían sacrificios a sus dioses y Abraham pensó por un momento pero supo discernir que era Dios el que le estaba hablando y no era cualquiera dame a tu hijo el dármelo era tienes que ofrecérmelo en sacrificio pero Abraham era inteligente y Abraham como se le llama el padre de la fe sabía quien era Dios en primer lugar como sabía quien era Dios que él está sentado en su trono y tiene señoría sobre todas las cosas Abraham sabía que Dios tiene poder y que el hijo el cual le había dado de donde habría de venir la línea del Mesías a través de Isaac no podía concebir que lo borrara de la faz de la tierra a su hijo pensó él sabe pero se lo voy a dar él tiene poder para resucitarlo entonces para que negárselo cuando uno cree en el poder de Dios y sabe quien es Dios uno no le niega nada y se lo lleva en albardó el asno con la leña y se fue al monte Moriat y todavía el muchacho cuando se baja y lo lleva de la mano hacia arriba le pregunta padre donde está el sacrificio y Abraham le dice Dios proveerá porque conocía a Dios que Dios no está ajeno a las necesidades ahí es donde se pronuncia la palabra en el hebreo Jehová Jiret que significa Dios es nuestro proveedor y cuando llegaron a la punta del monte ahí comenzó a preparar el altar de piedra y acostó a su hijo para decoyarlo porque en eso consistía el sacrificio sacó su llaga y el ángel de Dios le dijo no lo hagas porque no le había rehusado su hijo Dios probó a Abraham que le vas a dar tú a Dios de tanto que él te ha dado a ti egoísta te da salud te da vida cuando otros no han abierto los ojos este día en julio se disparó se disparó 575 las masacres en nuestro país 575 tú no fuiste el 575 porque Dios sigue sentado en su trono él está sentado en su trono y por eso es que cuando alguien viene a Dios tiene que amarlo sobre todas las cosas tienes que amar a Dios más más que a tu mujer porque te gusta pasar bajo las nahuas de tu mujer y no congregarte es una confrontación directa hacia ti tu mujer desaparecerá y tus hijos y el único que permanece para siempre es el Señor en tu corazón porque te gusta estar bajo la despensa de tu marido y no amar a Dios el que ama padre o madre más que a mí dijo Cristo la palabra encarnada el logos encarnado dijo no puede ser mi discípulo ¿sabe por qué le explico esto con detalles? porque si usted no está incluido en los que aman a Dios alguna adversidad que le venga en usted en el caso suyo del que no ama a Dios no tiene propósito porque cuando Dios permite algo en la vida de alguien es porque tiene propósito en la vida de alguien que no ama a Dios las situaciones que le rodean se dan por lo que él siembra según Gálatas dice todo lo que el hombre siembra eso cosecha si tú robaste te la van a cobrar hijo si mataste te la van a cobrar el que hierro mata a hierro muere siembra bien y lo que vas a cosechar lo que vas a recoger buena cosecha claro Dios interviene Dios puede salvarte de todo eso porque para Dios no hay nada imposible entonces si tú amas a Dios y te incluyes en estos que yo estoy explicando ¿quiénes son los que aman a Dios? son los que han abandonado el mundo el pecado no me digas que tú amas a Dios y estás en pecado no me digas que tú amas a Dios y estás en adulterio no me digas que amas a Dios y estás en fornicación no me digas que amas a Dios y eres materialista no me digas eso que amas a Dios el que ama a Dios tiene características no me digas con el cuentecito que hay gente que no se congrega porque no quiere distancia no ponga reparo entonces ama amas tú a Dios respóndeme ¿por qué te quedas mudo? amas tú a Dios has dejado has dejado todas todas aquellas cosas que supuestamente amabas por amor a Dios incluyete porque con esto Dios tiene un propósito dice los que aman a Dios los que aman a Dios ya no practican el pecado ya no son esclavos del pecado sabemos sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan no dice para bien no diga así lea bien el texto sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien es decir lo que ocurrirá a tu alrededor si amas a Dios vas a tener antagonismo el mundo se volverá en tu contra tus amigos te odiarán ya no te verán lo mismo recuerdo yo estaba estudiando segundo año de bachillerato cuando se me ocurrió por felicidad llegar y contarles a mis compañeros de estudio que eran los más plebes del colegio y le dije mucha acepté a Cristo y se lo dije porque yo era el que compraba el barril de cerveza para ir al Majahual yo era el que amenizaba las fiestas las verbenas y le dije ya no voy a poder seguir colaborándoles que pasó y que te pasó pues es que me hice evangélico nombre 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 yo no te creo nombre vos picar hombre no no creo si el señor hizo una obra en mi y para comprobarse yo cargaba uno huelma y un compañero de trabajo me regaló un un cassette de los hermanos Bernal donde está aquella alabanza que dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron entonces le dije a mi compañero si quiere verdad pasamelo a mi a todos se los pasé y que te pasó y que no te gusta la música de Michael Jackson de 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 la paquita del barrio entonces de los buquis de los de los como se llaman de los esos de los temerarios bien sabe verdad usted vea buzo de pone entonces que no te gusta la música de los temerarios y le dije es que si pero si me gusta pero algo ocurrió en mi algo que algo que no estamos hablando de prohibición porque hay gente que espera y que me va a prohibir pastor nada aquí no se le prohíbe a nadie nada la religión si lo hace peinate camina así la religión es religar en latín amarrar a preceptos de hombre evangelio no evangelio es buenas noticias de salvación Cristo te cambia radicalmente lo que antes eran tus deseos mundanos cuando hay un nuevo nacimiento una regeneración tus anhelos son distintos tu forma de pensar tu forma de hablar entonces le dije compañeros hasta aquí hasta aquí ya vas a volver a las dos semanas ya pasaron 25 años y aquí estoy por la gracia de Dios entonces cuando tú estás en el propósito de Dios y amas a Dios el mundo te va a hacer la vida imposible ya te la comenzaron a hacer tú que eres cristiano ya te amenazaron ya se burlaron de ti ya te dijeron que te vas a morir de hambre te hicieron chiflado te lavaron el cerebro los que aman los que aman a Dios van a tener problemas y van a tener situaciones antagónicas y van a pasar problemas más peores que los del mundo porque ellos no aman a Dios ellos están en las manos del diablo lo que les ocurre es lo que ellos siembran pero lo que le ocurre a un hijo de Dios es para su propio bien cuando algo venga y está viviendo el evangelio nunca 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 reproches a Dios nunca lo acuses de despropósito nunca murmures nunca hables en contra de él la fe es contra él cuando estés pasando la tormenta entiende este principio Dios lo está permitiendo por algo porque la Biblia dice que los que amamos a Dios nos ayudan para bien entonces lo vas a entender ¿me entiendes? el Espíritu Santo te está abriendo el cerebro y el corazón cuando te vengan problemas económicos agudos el Señor lo está permitiendo para que yo ya no dependa del pisto que me mandan de Estados Unidos sino de Él lo vas a entender que alguna finalidad Dios tiene con esa prueba porque los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y por eso es que dice Pablo aquí y es claro esto es a los que conforme a su propósito son llamados la palabra llamados en el griego de la Biblia esa expresión es es vocación es que los que hemos sido apartados del mundo los que Dios ha definido este es el camino que tiene que seguir llamado es vocación yo no traía usted no traía vocación para ser evangélico éramos los que menos pensábamos que íbamos estar en este asunto yo estaba en un asunto de las armas desde muy joven me enseñaron a defender mi país defender a los pobres lo que se dice defender a los pobres y me lo inculcaron me lavaron el cerebro me enseñaron muchas prácticas yo decía estoy haciendo lo correcto estoy haciendo lo bueno querían definirme una vocación el enemigo define vocaciones erróneas para que te vayas al infierno pero hay un Dios todopoderoso que dice estás mal vas por la puerta ancha y Cristo te dice yo soy la puerta y el que por mi entrare será salvo el señala la vocación allá tu el dice yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas el define la vocación yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre quieres que esa vocación errónea que llevas cambie hoy entonces ahí está Cristo con los que Dios tiene propósitos son aquellos que son llamados conforme a su propósito y todas las cosas que les ocurren no son accidentes no son coincidencias ay yo no sé porque mi hijo está tan enfermo algún propósito Dios tiene has apegado más amor al nene y no te congregas muchos de ustedes se casaron y ya no tienen privilegios en iglesia peor está su vida su estado está en miseria en caos porque a muchos se les denota en el rostro que están en caos viejos enfermos canosos sin esperanza porque tu propósito se acabó quizás el diablo te lo robó pero si te vuelves a incluir y vieran situaciones que te rodean difíciles pero terribles más terribles que la de los mundanos Dios te diría yo estoy permitiendo esto porque quiero enseñarte algo quiero pulirte quiero unirte como el oro quiero hacerte diferente porque algunos decimos señor dame paciencia y es cuando vienen las situaciones la paciencia no cae del cielo son las situaciones que Dios permitirá como tú aprenderás a tener paciencia y algunos decimos señor dame crecimiento espiritual quieres crecimiento dice el espíritu santo si señor quiero crecer espiritualmente y el crecimiento espiritual va a venir a través de las mismas circunstancias difíciles que Dios permitirá en tu vida no llores no te lamentes no retrocedas agárrate pon la mano en el arado y no mires a diestra ni a siniestra pon tus ojos en Jesús el autor y consumador de la fe acuérdate de cada expresión que aquí se te enseña si ya estás pasando por eso tú que eres cristiano verdadero genuino entonces tú eres parte de los que Dios habrá de permitir algo ya comenzó a pasarte en la zaranda verdad que duele como cuando a la madera le pasan el cepillo si la madera hablara dijera ya no carpintero ya no ya no me duele pero el carpintero le dice a la madera híjole hombre después que te pula te voy a echar barniz y vas a ser codiciada ah pues y dale pues porque mientras más Dios te pula más Dios te va a usar decía Martín Luther King escribiendo en uno de sus libros el reverendo Martín Luther King decía las siguientes expresiones mientras más lágrimas Dios te haga derramar más Dios te va a usar mientras más situaciones te vengan más el instrumento será útil en las manos del Señor que precioso es nuestro Dios hermanito que bueno es Dios con nosotros mientras el mundo lo acusa donde está Dios porque permite tanta violencia porque permite pobreza derramamiento de sangre porque el hombre ha sembrado mal en su pecado entonces Dios tratará con aquellos que están incluidos en su propósito quiero terminar con esta ilustración pero antes muchos de ustedes que son amigos y están aquí hoy Dios quiere incluirte en ese propósito ya no sufras a consecuencia de lo que ha sembrado mal es lindo sufrir por causa del Evangelio cuando usted le gritan en la calle ¡Aleluya! ¡Afeminado! ¡Homosexual! usted solo se ríe o cuando alguien lo insulta y le levanta una falsa calumnia o lo señala y lo hace pedazos usted dice gracias Señor porque a través de lo que hablan verifico que estoy haciendo tu voluntad porque nadie apedrea el árbol si no tiene fruto un árbol pelado sin fruto nadie lo apedrea y así están las personas sin Cristo a las 4 de la mañana de un puerto pequeño del país de Canadá salieron más de 27 pescadores a ganarse el pan de cada día en Altamar 4 de la mañana ellos se dirigen muchas veces por lo que ven en el cielo la mitad dijo va a ser buen tiempo la otra dijo no vayamos no dejemos a nuestras esposas y nuestros hijos porque se van a quedar solas y podemos sufrir un percance dijeron estos pescadores pero por la misma necesidad precaria que ellos tenían en lo económico se embarcaron en sus barquitos de pesca y se lanzan a Altamar eran como las 4 y media de la tarde cuando ya regresaban y ya no pudieron avanzar más porque la tormenta se lanzó en contra de ellos eran las 7 y media de la noche y ellos ya no podían regresar el panorama lo vieron diferente oscuro nublado llorando en sus embarcaciones y llorando en la presencia del Señor que guardara a sus esposas y a sus hijos allá en la isla donde ellos habían salido a las 4 de la mañana mientras ellos estaban a las 7 y media orando el agua se metía en las embarcaciones convulsionaba las embarcaciones y mientras allá a la orilla de la playa las mujeres habían dejado sus casitas con sus hijos afligidas que ya no volverían a ver a sus esposos llenas de incertidumbre a las 8 de la noche doblan rodillas en la orilla de la playa implorando la misericordia de Dios y levantando sus manos al cielo diciendo Señor ten misericordia de nuestros esposos mira que nos vamos a quedar solas y no tenemos quien por nosotros porque solas se habían quedado una multitud de mujeres lo tremendo que mientras estaban orando a la orilla de la playa Señor salva a nuestros esposos yo quiero preguntarle algo a usted ¿cree que Dios responde? ¿cree que Dios responde todavía? ¿dónde está Dios el que responde? responde usted díganlo está sentado en su trono vuelvo a preguntarle de este lado a mi mano izquierda ¿creen que Dios responde? ustedes a mi mano derecha ¿creen que Dios responde? ¿creen que Dios tiene dominio sobre todo? ¿creen que Dios ¿creen que Dios una de ellas de las mujeres que estaban orando con sus hijos toca a la otra y le dice mira hacia atrás le dijo y todas se ponen de pie y se alarman de las casitas donde vivían una de ellas estaba quemando de donde ellas habían salido para orar a la orilla de la playa y rápidamente se van todas a tratar de apagar el fuego pero como eran mujeres yo no estoy diciendo con esto que las mujeres son inútiles muchas veces tienen más disposición que nosotros los hombres luvia ahí se dicen aluvia ¿verdad? entonces van y tratan de apagar las llamas para que no siga quemando la casita y los niños con algo echándole arena y no podía se quemó la casa era de una de las mujeres y dice la mujer hoy si me quedé a la desgracia perdí a mi esposo que ya no va a volver y perdí mi casita que mi esposo me había dejado y todos los alimentos se quemaron allí y se va llorando a la orilla de la playa siguen llorando hasta las once de la noche y ella llorando por su casita y llorando por su esposo que ya lo daba por perdido al siguiente día a las cuatro de la madrugada ellas se despiertan porque le dan posada a ella para que no dé malinterperie con sus hijos se despiertan y a los lejos nos divisan a la orilla de la playa que viene una embarcación vienen varias embarcaciones hermano y esas embarcaciones eran las embarcaciones de sus esposos entonces atracan en el puerto pequeño de Canadá y todos se bajan uno por uno son recibidos por sus hijos abrazándolos mi amor me alegra que estés con bien pero solo una mujer estaba petrificada y no tenía aliento de caminar de aquí para allá porque decía que le voy a decir a mi esposo no cuide la casita la dejé sola que le voy a decir a mi maridito y mientras el esposo venía caminando ella con la gran pena y bueno le voy a decir la verdad me alegra que él esté vivo entonces cuando llega al encuentro mi amor lo abraza me alegra que estés bien y le dice mi amor te tengo una mala noticia que esposa linda le dice el esposo mi amor se nos quemó la casita la casa que tú nos hiciste con mucho esfuerzo se nos quemó y viene el esposo le dice mujer alaba a Dios le dice el hombre a su esposo alaba a Dios mi amor y porque le dice la mujer sorprendida porque fíjate mi amor le dice que como había oscurada en alta mar y no hallábamos para donde agarrar el viento soplaba aquí soplaba allá las olas se encrespaban y nosotros orando en las embarcaciones le decíamos a Dios Dios danos una señal donde está el puerto para donde vamos a ir danos una señal y a lo lejos divisamos que había una llama encendida a lo lejos y mi amor le dice era la casita que se nos estaba quemando a nosotros esa era la señal que Dios nos envió alábele que el vive alábele entiende la anécdota la ilustración la entiende quien fue el que permitió que esa casa se quemara pero por qué porque en alta mar había muchos hombres clamando danos una señal y la casa agarró fuego por sí sola y esa llama sirvió como un faro y es así mi amor como estamos con vida porque esa fue la señal cuántas señales Dios te está dando a ti y las has pasado por alto y las ignoras no puedes salir de tu problema te voy a decir algo esa llama esa luz se llama Jesucristo tu vida no puede ser salva en alta mar ni a donde estés si no buscas esa señal ese camino y vas a salir avante hasta llegar a la orilla del mar cuando todos los cristianos partamos de esta tierra y abramos nuestros ojos en la eternidad después de que el alma y el espíritu se desprendan del cuerpo que se llama muerte cuando lo sabramos nos vamos a encontrar en un lugar mejor que este porque mientras estuvimos aquí en la tierra nunca nos hicimos los locos y los desentendidos y los ignorantes ante la señal que Dios nos envió hermanitos si a través de esa anécdota de esa enseñanza ilustrativa usted ha sentido que Dios le habla por alguna situación que usted esté enfrentando nunca reneguemos yo fui donde una familia donde era el único hijo hermano se los mataron estudiante universitario se los asesinaron por envidia sexto año de medicina llevaba el muchacho era lloro y lloro pero porque porque mi hijo si servía en la iglesia de San Salvador cuando yo llego verdad me identifique y les digo ustedes son cristianos si nosotros somos cristianos pero ya teníamos ocho meses de no acercarnos a la iglesia entonces vengo yo y el Señor me habla en voz audible predica algo para que ellos se entiendan me dijo y tomé esta base bíblica cuando terminó la exposición en la vela ellos estaban tirados en el piso llorando diciéndole Señor gracias si este fue el aviso que nos envías lo entendemos aunque tú nos has quitado al mejor hijo al único reconciliaron y hoy el hermanito es el pastor de una iglesia y la hermana servidora del Señor muchas veces cerramos nuestros ojos la situación económica no la tomo como señal la enfermedad que Dios le permitió lo ha endurecido lo apartó y Dios se la dio como señal para que se arrepintiera y se volviera agradecido con Dios pero hay personas que son mal agradecidas y se endurecen y la agarran contra el Señor en resentimientos y amargura jamás me vuelvo a ser evangélico jamás vuelvo a una iglesia si estás incluido en el propósito de Dios por las buenas mírase a lo lejos divisa que la señal está porque Dios controla totalmente todo lo que concierne a nuestra vida nadie puede añadir un codo más a su estatura una hoja no cae de un árbol si no es su voluntad todos nuestros cabellos están contados significa que Dios tiene el control si Dios te ha permitido venir a este sitio es porque Él tiene el control de tu vida démosle palmas al Rey de Reyes quiero presentarles un caso que comenzó el 19 de diciembre del 2013 ya lo habíamos pasado esta es la segunda vez del testimonio pero de primero lo hicimos a la rápida y hoy queremos hacerlo con con bases con evidencias porque el Calvario comenzó en la familia Santillana en el 2013 y no sé si un año entero fue el Calvario yo creo que llegó hasta el 2015 2015 aquí me pusieron 2014 esta familia son servidores de nuestra iglesia anfitriones colaboradores y con sus su hijo sirviendo aquí en la iglesia y yo lo digo así por fe su otro hijo va a ser servidor aquí está Tilito vino Tilito se quedó pero dígan comienza el Calvario el 19 de diciembre del 2013 se miraban síntomas del muchacho que le daban dolores de cabeza vómitos náuseas y cualquiera puede tomarse una aspirina una una panadol ¿verdad hermano? extra fuerte pero cuando lo llevaron donde el médico entonces ellos me van a explicar quiero que venga la familia Santillana vamos a subir arriba hermanitos y quiero que después usted verifique porque aquí están las bases los médicos dicen ya está todo pero vuelven las raíces los cánceres vuelven a resurgir pero ayer me sorprendió la noticia tremenda que me dieron en la noche hasta las 10 y aquí tenemos todo esto y así lo vamos a estar haciendo yo no quiero declarar a nadie sano si no trae un chequeo médico porque es esto lo que va a salir en el internet voy a dejar el micrófono quien de los dos lo toma ok que el señor le bendiga amados hermanos en esta hermosa tarde alabamos el nombre bendito del señor pues le damos honra y gloria solamente a él porque él se lo merece hermanos vengo a testificar los milagros que el señor hizo en la vida de nuestro hijo pues 19 de diciembre del 2013 hermano mi hijo comenzó a presentar dolores de cabeza muy intensos luego como dice él pues le dimos una panadol por ahí pensando de que no era tan grave ese día me le hacen un estudio un encefalograma un TAC y luego una resonancia donde me dan los resultados y me dicen en el hospital que él tiene una hidrocefalia una lesión y un tumor lo que nosotros no sabíamos hermanos que tan grave era la enfermedad ese mismo día a las 9 y media de la noche yo salgo para San Salvador me dice el médico pues tiene que correrle porque él está agonizando me voy a las 9 y media de la noche y luego el 20 de diciembre llegamos al hospital Bloom hay que recordar que mi hijo tenía 16 años y allí atienden hasta 12 años pero nosotros creímos en el señor y yo le digo a mi esposo vamos a pedir misericordia a ver que nos dicen llegamos a las 6 de la mañana al Bloom cuando fueron las 8 que llega el director no anduvo pensando dos veces firma la autorización para la cirugía pero no había camilla para mi hijo porque son los niños pequeñitos pero Dios sabía todo hermanos él está pendiente de sus hijos nosotros no sabemos lo que viene en el futuro pero Dios lo sabe él lo conoce que va a pasar el señor sabía por donde nos iba a llevar luego está la camilla y ese mismo momento entra a cirugía le colocan la cirugía comenzó a las 10 de la mañana y finaliza a las 4 de la tarde le colocan una válvula mi hijo está conectado a una válvula esa válvula es como una arteria que le saca el líquido que nuestra cabeza ya saque por la orina mi hijo allí la tiene pues es una válvula me dijo el doctor le cuesta 9 mil dólares pero el Bloom se la va a donar desde ahí el señor yo sabía hermanos que Dios estaba con nosotros porque es bien importante mi hijo me dijo nunca vayas a preguntarle a Dios porque solo alaba alemán y me dijo porque hay que recordar si nosotros estamos aquí hermanos primeramente es por Dios y luego él fue el guía para que nosotros vinieramos a la iglesia porque él muy pequeñito comenzó a servir y nosotros no queríamos nada con Dios por medio de él llegamos a la iglesia así es que alabamos el nombre del señor hermano luego viene la otra cirugía que está aquí en el cerebelo donde iban a extraer el tumor esa queda para el 20 de para el 26 de diciembre él cumple año el 25 y dice el especialista señora le vamos a dar el regalo a él lo vamos a operar me dice cabal el 26 lo que yo no sabía yo sí entendía de que el médico me explicaba va a entrar a cuidado intensivo hermano pero o sea yo estaba lejos ajeno a lo que estaba viviendo y dentro dentro de la cirugía a las 6 de la mañana el 26 de diciembre y luego sale a las 7 y 30 de la noche ese día él se despide de mí nosotros estábamos abajo en el último nivel y él estaba en el séptimo me dice mami no llores porque yo no voy a morir solamente un propósito Dios tiene en mi vida mami y le digo yo digo los temas el Señor ha prometido que iba a estar con nosotros y me dice el médico Dios solo pasa cuidados intensivos hermano cuando fueron las 9 de la mañana a las 6 comenzó la cirugía a las 9 de la mañana llega el hermano Juanito Pacheco un pastor que estaba con su hijo con cáncer y me dice hermana no llore solamente alabia al Señor porque la alabanza es cuando Dios se glorifica le digo yo hermano no es fácil yo entiendo que su hijo está muriéndome cante cuan gloriosa será la mañana cuando comenzamos a cantar cuando venimos a sentar sentir a las 2 de la tarde yo estaba cantando cuan gloriosa será la mañana esperando porque el médico dijo no se muevan dijo porque no sabemos dijo a que horas él va a morir solo esperen porque la cirugía puede dilatar 17 20 horas no llevamos pero a las 7 y media de la noche sale y dice ya está la cirugía despídalo porque ahorita ya va para cuidado intensivo en ese momento solo mi esposo pues a él solamente a él lo pasaron y dice mi esposo y mi hermana que iba hinchado completamente de su cara ya iba entubado ya él iba con sondas entubado ya iba inconsciente hinchado y aquí ya llevaba pamperes donde el cáncer estaba supurando aquella suciedad pero el señor es tan fiel hermano que me dice el médico esto puede pasar 3 o 6 meses en cuidados intensivos porque allí hay niños que tienen 3 meses de estar ahí pero la sorpresa de nosotros hermano aquel día siguiente dice el médico una persona adentraba solo mi esposo y dice el médico no sé que ha pasado aquí él está desentubado todo no lo tiene y su mano no se ha movido porque él está inconsciente pero los tuvo el oxígeno no hay nada lo vamos a pasar digo a neurocirugía en ese momento yo le digo a mi hermana quedó bien y como lo llevaban tapado me dice mi hermana si tiene que venir bien nos vamos para el séptimo nivel la sorpresa mía fue que a los dos a los dos días mi hijo ya no hablaba y yo le digo ¿qué pasa doctor? mi hijo no habla no se preocupe señora me dice solo estamos esperando la biopsia solo pídale a Dios me dice que no que no vaya a ser un cáncer y yo le clamaba me dice el doctor su hijo cuando abrimos el cerebro me dice estaba lleno de un líquido gris con unos grumos blancos y no hay nada que hacer señora hay que esperarme luego me pasan al área de oncología yo le digo doctor ¿y por qué me llevan para allá? allá arriba le vamos a explicar el por qué me dice nos fuimos nos llevaron a oncología donde allí hermanos se respira muerte porque había los cuatro y la misma noche morían tres y nada más quedaba Rafa y yo y le alababa al Señor y yo le decía bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación me tomaba de la mano de Dios y yo le decía no estoy sola yo sé que tú estás conmigo y el Señor hermanos nunca me dejó Él nunca me desamparó me llama el oncólogo el infectólogo porque ella se había complicado más hermanos y me llama la trabajadora social y me dice señora ocho médicos le vamos a explicar el caso de su hijo me dice el oncólogo no hay nada que hacer solo deje descansarlo no hay nada porque el cáncer ya le había invadido toda su cabeza hasta acá el cuello no hay nada señor solo espere me dice délo descansar no doctor perdóneme pero yo tengo un Dios que todo lo puede un Dios imposible entonces me dice señora pero ya es por gusto porque Él en el transcurso de las 6 de la mañana a 7 de la noche la bacteria de la meningitis se le apoderó en su cabeza me dice que podemos hacer cáncer meningitis lesión hidrocefalia no señores pero yo nunca me desesperé ni nunca renegué hermanos yo siempre estuve aferrada al Señor y yo decía pues los que confían en Dios todo nos ayuda para bien y ahí estuve mi fe mi fe todo el tiempo hermanos pues yo salí como les decía un 19 de diciembre de acá de Chanchuapa y regresé en abril hermanos no fue fácil pero con Dios todo es posible porque para Dios no hay nada imposible hermanos luego comenzamos el proceso y me dice el doctor porque la fiebre no cesaba su hijo me dice le vamos a poner la primer quimioterapia porque le vamos a poner un año de quimioterapia y vienen las radiaciones que son 36 pero yo me dijo desde ya le digo me dijo el oncólogo que dos yo sé de que él su cuerpo no lo resiste ya vale el 20 de enero hermanos Rafa estaba agonizando ese día todos los que estaban en sala todos murieron hermanos yo era una persona tan miedosa a los muertos pero ya aprendí hasta hijo de médico muriéndose yo aprendí a consolarla y me decía la madre ya le va a tocar a usted y yo decía no yo soy hija de Dios Dios me va a sacar en victoria y Dios me va a sacar y yo me aferraba hermanos de que para él no hay nada imposible porque sabemos que para Dios no hay nada nada imposible luego hermanos me dice el doctor le vamos a poner la primer quimioterapia pero recuerda que con esta se puede morir Rafa con la primera doctor me va a firmar señora sí doctor le dije porque a mí me tocaban las malas las malas ahí experiencias me dice fírmeme aquí vaya doctor le digo le voy a firmar fui firme por si se muere no es que no iba a morir doctor le digo porque señora porque esta quimio es un suero vitaminado con vitamina se me quedó viendo porque los oncólogos son bien cortantes y me dijo que ignorancia la suya señora no sabe que es una quimio pues yo no sabía le digo pero ese va a ser un suero comienza hermano la quimioterapia ese día de 6 de la de 12 del mediodía a 2 de la tarde mi esposo llega a la hora de la visita y primero lavan las venas verdad y después ponen la quimio la sorpresa de nosotros fue que le digo yo a mi esposo tomalo de la mano le digo yo y administrarlo y yo me voy para afuera a orar bueno me fui a orar mi esposo todavía hermano le duele el brazo porque dice que era algo caliente cuando él lo tomó de las manos pero lo tremendo es que yo comencé a orar y a orar y yo le decía no ese es un suero vitaminado y yo creía yo es un suero vitaminado dando esquimia hermanos a las 4 de la tarde mi hijo había salido aquella fiebre y aquellos vómitos porque mi hijo pasaba solo con morfina porque él estaba inconsciente prácticamente mi hijo ya estaba le digo que hasta el funeral nos llamaron para que ya estaba listo pero yo le decía no señor y yo le decía señor quiero salir con mi hijo vivo pero lo que a mí me faltó hermanos no le dije como yo quería mi hijo vivo yo le decía señor tengo que salir con mi hijo vivo la sorpresa viene el 23 de enero de este año pasado del 2014 cuando me dice el doctor señora me dijo y a usted que le pasa porque le digo y porque su hijo me dijo con la quimio le quitó la fiebre y no le dije que era suero vitaminado doctor no le creo señor no no señora aliste todas sus maletas me dijo porque ahora se va de alta bendito el nombre de Dios la sorpresa fue hermanos la gloria sea para nuestro Dios la sorpresa fue hermanos que yo solo le pedí a Dios que quería salir con el vivo yo no le pedí ese día me dice el doctor señora pero necesito una silla de ruedas y porque le digo es que su hijo quedó parapléjico señora ya no no le va a caminar no le va a hablar ni se le va a mover de verdad doctor le digo como nunca lo habían movido y ya voy a mi hermana y de linda llegaron en el ratito con la silla de ruedas hermanos y que ya traíanos a mi hijo pero yo regresé y donde estaba la camilla decía Dios es amor y yo creía yo nunca dejaba que mi hijo me lo movieran de ahí aunque los demás murieran me decían se lo paso por ahí no le decía la doctora ahí déjenme y ese día hermanos me dice ya me dice el doctor pues encierro pues me hinqué al lado de la camilla y al lado del señor y le dije señor gracias porque yo quería salir con mi hijo vivo yo no le pedí como señor pero yo vivo lo quería y ahí me dice el doctor pues llévese la sorpresa cuando lo pasamos a la silla de ruedas mi hijo pues ni la nuca se le detenía mi hijo no cerraba ni su boca y yo le dije señor yo lo pedí vivo señor y usted comienza la obra y usted la va a terminar le creí tanto a mi Dios y yo dije usted la comienza y usted la termina gloria a Dios hermanos viene el proceso de la quimio el doctor había dicho que dos el cuerpo de él no lo resistí y yo le dije señor un día en oncología todos los días abría la puerta la solera y le dije señor ahora necesito sus respuestas están diciendo los médicos que dos no resisten el cuerpo de mi hijo y le han dado un año de quimio como señor le digo pero usted es el Dios del imposible usted me va a levantar a mi hijo la primera quimio hermanos mi hijo no le botó ni un pelo donde la fundación ayúdame a vivir me dieron todo los gorros y yo le dije pues los tomé y yo le dije señor en el nombre de Cristo que ni un pelo este va a caer el gordito le decía pero como él no me hablaba yo veía pues ni veía con un ojo hermanos pero de allí comienza el milagro el día de febrero de este año que pasó 2014 cuando llegamos a la fundación a la segunda segunda quimioterapia me dice el oncólogo señora póngame la silla de rueda aquí a un lado y póngase usted allí y le quiero decir algo ay doctor le dije solo mala noticia me da usted pues mire no es decisión mía solo es hemos llevado a estudio el caso de su hijo todo el estar de oncólogo de la fundación y del plum hemos llegado a una conclusión y el protocolo me dijo porque él estaba con un protocolo de que esta es la última quimioterapia porque doctor le digo porque no tiene nada su hijo me dice ya no necesito quimioterapia gloria a Dios allí hermanos pues yo alcé mis manos un médico ateo alcé mis manos y le digo la honra y la gloria sea para mi Dios él se la lleva doctor le dije yo crea que Dios me ha respondido pues si me dijo no sé qué hacer y me dice le voy a poner la quimio de este día a las 8 de la mañana y a las 10 ya ha pasado una ambulatoria ambulatoria le llaman a la fundación ayúdame a vivir vaya le digo está bien comienzo yo a llamarle a toda mi familia Dios me hizo el milagro Dios me hizo el milagro y todos pues felices esa quimio hermanos ya el señor ya no estaba en su propósito porque esa quimio me dieron las 5 y media de la tarde en la fundación y no pasaba hermanos decía el médico pero qué está pasando y la quimio ya el señor había obrado grandemente hermanos y allí hermanos comienza su milagro y me dice le digo yo al doctor y quiere ver le digo porque el día porque como la quimio provoca muchos efectos pues me dice con esta tráigamelo entre 8 días le digo doctor quiere ver que entre 8 días venga caminando rafa no señora es que usted cada día peor me viene no es que yo tenga un Dios vivo le digo un Dios que todo lo puede un Dios que para él no hay nada imposible hermanos y cabal ese día en marzo el día de marzo dentro hermanos pero quiero contarles también que la fundación es como una cúspide para arriba yo iba con mi pañalera hermanos porque hasta ahí Dios permitió que yo pasara con una pañalera con pamperes hermanos con pachas con gérmeres donde yo alimentaba a mi hijo hermanos yo comienzo y le digo doctor le digo yo Dios sabe que esta pañalera va a desaparecer decía yo y un día le digo señor le digo tu honras a los que le honran señor ten misericordia el día de mi hijo y de mi mire ya no puedo porque yo había desvanecido demasiado yo sentía que ya las faldas andaban allí como ahí solamente la madre y el papá ya no pueden entrar él se quedaba afuera y le digo señor ya no puedo ya no puedo andar con esta sierra rueda con mi hijo ahí pues el señor comenzó a sustentarme y le digo yo no decía yo si mi hijo tiene que caminar en el nombre de Cristo eso si es el mismo Dios el que levantó a Lázaro a la hija de Jairo Señor tú lo vas a a terminar el milagro para el día de marzo hermano la sorpresa es que dentro con mi hijo caminando ustedes saben que fue un proceso decía de ruedo luego comenzó con andadera mi hijo para el día de marzo yo dentro con mi hijo deteniéndolo pero caminando y me dice el doctor y que le pasa a usted que le pasa le digo yo si mi hijo ya viene caminando doctor así es que el nombre del señor sea bendito hermana y no hay nada imposible para nuestro Dios Jesucristo pues él quiere hacer el milagro y puede solamente está en creerlo usted querido hermano y amigo solo crea lo que el señor tiene poder y sea el nombre de nuestro señor Jesucristo glorificado porque el poder de él hermano se puede ver como la mano de Dios lo sustenta uno porque ya en la oncología hermanos sinceramente les digo allí se respira muerte pero el señor siempre no estuvo a nuestro lado y ahora el 16 para terminar hermano el 16 de este mes nos tocaba la resonancia me dijo el doctor le vamos a dejar resonancia para ver si no habían células cancerígenas otra vez en su cerebro me dice señora yo llego el 16 el viernes pasado señora me dice le vamos a explicar si viene me dice si viene aquí salen salen células cancerígenas en el cuerpo en la cabeza de Rafa vamos a comenzar de cero este día se queda ingresada y comenzamos de nuevo pues no le digo yo no doctor si ya Dios hizo el milagro Dios no se arrepiente como los seres humanos hermano hermano y para la honra y gloria del señor pues el el 16 llegamos pues la licenciada me dijo ni a Daisy para que no gaste nosotros vamos a hacer todos los documentos vamos a ver a donde mandamos a su hijo para que le hagan la resonancia vamos hermano el día viernes me la ven me la ven y aquí están los resultados hermano donde mi hijo está limpio no hay hidrocefalia no hay nada que tiene el hermano Wilber donde mi hijo está bendito el nombre del señor hermanos a él sea toda la honra y la gloria hermanos porque a él se la merece sabemos que tenemos lo mejor yo les digo que lo mejor que nos pasó en la vida es haber conocido a Cristo y saber quien es ahora lo conozco hermanos traemos unas pocas evidencias hermanos en Cierrueda pues una que tomaron unos niños con cáncer hermanos hay algunas expresiones técnicas en este dato que yo no las sé por no saber medicina y si la leyera lo dejara en Júpiter trae usted y yo me quedara también en Júpiter pero aquí está él tenía cuatro enfermedades si no estoy mal la primera era aquí en el cerebro era la enfermedad de como le llaman hidrocefalia una la otra lesión por el tumor meningitis y el cáncer de cualquiera es usted hermanito de ni una aquí tenemos la muestra nos hemos bajado para eso porque si alguien sabe de medicina él no tiene el hueso que nosotros tenemos aquí él no tiene nada él tiene un hoyo un orificio acá se le puede incrustar los dedos y él está con vida él está con vida este lo que yo alcanzo a estudiar aquí a leer es que dice dice el doctor aquí no identifico lesiones ocupativas esa es una en este estudio no identifico tumoración dos en este estudio no identifico datos de hidrocefalia él ya no tiene nada 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 sí nada entonces hermana en estos minutos yo lo veo calaveras ahí hermano yo no sé nada de eso ella le va a explicar a ustedes porque ella aprendió mucho lo que Dios permite en los hijos de Dios ella puede medicina hoy hermano entonces háganos ver hermana qué significa eso este acá podemos observar esta para acabar hermano esa parte es donde estaba el tumor el líquido este es el tumor hermano el cáncer ahí está mi hijo pues como él ingresa la primera fotografía no la primera hermano Robertito ahí como él ingresa como se lo estaba devorando el cáncer pues él estaba sumamente delgadito él estaba les digo solo vomitando nunca creímos porque los médicos decían que nada más era una neuralgia pero no hermanos pero el poder de Dios tenemos un Dios poderoso es lo mejor pues el tener a Dios en nuestros corazones aquí en la primera cirugía hermanos como les digo no todas las las fotografías porque yo en mi dolor nunca pensé hermanos fotografiálo este otro niño que tenía cáncer se las tomó pues él ya murió lastimosamente solo los recuerdos de de Mabricito quedaron allí hermanos niños de ocho meses niños hermanos de un año de un año muriendo muriendo de cáncer alabo al Señor porque ahora pues el Señor ha abierto puertas la fundación ayúdame a vivir es una fundación benéfica que viven de las donaciones es muy delicado y ahora pues me dicen los oncólogos Señora usted tiene las puertas abiertas para que traiga la palabra a todos los niños con cáncer así es que bendito el nombre del Señor que Dios hermanos aquí traigo también las evidencias las placas del 16 de julio donde el oncólogo pues me dice llévelas me dice y muéstrala la muestra me dice que ya el cáncer no está y que su cerebro si es posible Señora lo tiene mejor que el mío porque Rafa algo ya no están ya todo ha desaparecido gracias hermana Sonia es amor aunque ande en valle de sombra no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo solamente creerle yo no sé que usted está pasando yo no sé si su problema es de salud yo no sé si su problema es económico solo sé que tenemos un Dios que no hay nada imposible un Dios poderoso Él nos ama Él no tiene hijos preferidos para Dios todo es posible solo en creerlo aquí lo tenemos hermanos cuando mi hermano Wilber quiero agradecer también a mi hermano Wilber porque ya estuvo en el room con nosotros al grupo de mujeres en victoria nuestro pastor Amaya que impulsó vigilias ayunos el grupo de mujeres hermana nuestra hermana Sandrita nuestra hermana Mary que siempre estuvieron pendientes y yo sé que toda la iglesia oraba todos los días por mi hijo aquí está hermanos cuando le hacen la segunda cirugía donde él comienza ya donde comienza a perder su habla aquí está hermanos él aquí está inconsciente porque mi hijo no solo la primera cirugía fue que él se reía y se reía y le decía que linda las manos de Dios que bonitas son las manos de mi Dios que bonitas si le hablaba a mi hermana y le decía porque te reís que chulas son las manos de Dios bien suavecita pero hasta aquí él ahorita hermanos él no recuerda nada pues tú en su proceso no temas porque yo estoy contigo nunca temí hermanos nunca renegué aunque usted esté pasando lo peor en su vida no le pregunte al Señor porque solo glorifique al Señor alábelo alábelo de corazón y el Señor ahí se va a glorificar porque Dios se glorifica en la alabanza de sus hijos no importa lo que nosotros pasemos aquí está cuando el hermano Wilber llega recuerde esa fotografía hermano cuando adentro usted con Mirna pues allí tiene un regalo pues lo que son los los bancos y todos todos los días llegan a acudir allí a la fundación a los niños con cáncer los tratan especial hermano lo único que unos días están y luego pues llega la muerte y se lo lleva pero alabo a mi Dios que Dios nos permitió ahí está hermanos para que se enteren la fundación extendió para la para el para que se nosotros lo identificaran que el padecía de cáncer pero bendito Dios mi hijo no padece de nada ahora aquí está cuando si lo habíamos sentado hermana porque como les digo todas las evidencias no yo en ese momento hermanos una botellita de agua cristal me servía para tres días yo ni agua tomaba y a mi cuerpo se había disecado llegó el momento que yo no lloraba yo solo gemía delante de Dios y le decía Señor quiero sentirlo a mi lado y el Señor nunca nunca me dejó alabo a mi Dios hermano aquí está hermano donde comienza allá ahí donde dice se administra quiroterapia ahí está lo que le administra aquí tenemos un corazón agradecido Señor aquí hermanos sigue la fotografía pues porque como no había ni no había ni ni ropa para él en el bloom porque como ahí son los niños chiquititos verdad mi hijo viene marcado de su de su columna toda su espalda donde aquella cama lo marcó porque no era una cama de madera aquí ya había el colar quimio aquí también hermanos es cuando él él me le pone la quimio aquí estamos en la fundación ayúdame a vivir aquí está hermanos con mi hermana pues mi hermana dio todo por mi hijo ella es enfermera mis cuñadas también ya estuvieron toda la familia unida aquí medio se observa el ojo como lo tenía él aquí cuando él sale el día que sale ya en silla de rueda del hospital aquí está cabalito cuando me lo saca en la silla de rueda ese era mi hijo hermanos el día que me lo dan lo duro para mí fue cuando tenía que que ministrarle su alimento como él no comía las pachitas se me ahogaba había que darle herber una cucharadita nada más hermanos pero ahora estamos en victoria y le digo que después viene la bendición porque ahora estamos bendecidos el señor lo ha dado todo nuestra familia aquí está siempre mi hermana el día que lo sacan pues ahí está mi hermana con él en mi angustia y moqueaje va y clame a Dios él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oís así como mi clamor llegó al oído de Dios usted solo crea que nuestro Dios también va a oír su clamor como le digo él no tiene hijos preferidos para Dios todos somos aquí estamos ya en la rehabilitación de mi hijo porque si ustedes pueden recordar hermanos cuando él comenzó a caminar hermanos lo primero que dijo mamá él comenzó por palabras hermano por palabras comenzó como un niño me decía mamá al rato mamá y yo le decía señor ayúdale a mi hijo hermanos pero él solo comenzó tambaleando venimos aquí a la iglesia venimos de visita y digo quiero servir llama y mi hijo pues con la ayuda de los demás hermanos protocolos más bien ellos lo ayudaban para llevarlo pero mi hijo andaba sirviéndole a nuestro Dios hermano él ha sido un ejemplo vivo para nosotros como padres porque él como le decía la hermana Wilber desde pequeñito hermanos él comenzó a asistir a la célula donde la hermana acorde que la tenía la hermana conchita y él me decía mamá vamos a ir me decía la reunión no hijo yo no quiero nada le decía no mamá vamos a la iglesia vas a ver que ahí te va a gustar por medio de él hermanos yo vine un día viernes vine yo hermanos yo estaba muy enferma y me dijo anda me dijo porque los viernes ministran a los enfermos anda y vas a ver que vas a sanar yo le dije fíjate que fui y no sané Edgardo ya no vuelvo a ir le dije no mami seguí yendo hermanos y ese día el hermano Wilber pues Dios lo usó y me pasó al frente y ese día le entregué mi vida a Cristo nuevamente así es que mi hijo ha sido un canal de bendición y por lo tanto toda la familia estamos alabando y amamos a nuestro hermano Wilber él sabe que es lo amamos a su esposa también hermanos porque siempre estuvo con nosotros a toda la iglesia hermanos y que para Dios no hay nada imposible solamente créale que el Señor Dios tiene un amor grande para sus hijos y un propósito en la vida de cada uno él es el oncólogo verdad él es ateo el especialista que trató a nuestro hermano ahí está la fotografía con con el hermanito y la hermana él hubiese querido estar aquí va a venir él es ateo y quiere que se ore por él yo creo que hay casos hay casos esta noticia va a conmover porque sale internet a nivel internacional hay mucha gente que está sacando cosas horribles en el internet como se descabezan allá en México yo creo que hay que ponerle un stop a eso es mejor poner cosas que glorifiquen el nombre del Señor entonces esto hermanito yo sé que muchas personas hoy vinieron vienen invitados de ustedes hay invitados y hay personas me notificaron en la parte de atrás hay una madrecita que trae a su niño desahuciado este milagro que sucedió con ven acá él no quiere que lo vean hermano es bien penoso está completamente sano y si yo le preguntaba algo le digo yo a él mira crees que puede brincar él brinca tú brincas no no a cuánto tiempo vamos a hacer ejercicio mejor él puede manejar él levanta sus manos levanta tus manos él tiene movimiento normal como todos nosotros porque lo que Dios inicia lo completa filipense dice que que él es el que perfecciona él es el que inicia y el que completa hebreo dice que él es el autor y el consumador el que inicia y el que culmina entonces vamos a ver milagros tremendos el tiempo no vea su reloj hermanito pero vamos a ver el grande milagro le voy a decir una cosa nunca vengamos a un lugar como estos por un milagro el grande milagro por el cual usted tiene que venir es por la salvación de su alma si usted se agarra de las hojas y de las ramas se quiebran y se secan pero si se agarra del tronco eso dura para siempre Jesucristo dijo yo soy la vida y vosotros los pámpanos todo pámpano que está unido a la vida produce fruto quiero que se pongan de pie solo los amigos quiero tenerlos a ustedes no se han cansado vamos a hacer me van a ayudar vamos a hacer una oración especial quiero que se pongan de pie todos los amigos que quieran un milagro hoy todos los amigos que quieren un milagro hoy pónganse de pie un amigo no me vaya a decir que usted no es amigo porque ha sido criado en el evangelio una cosa es ser criado en el evangelio y otra cosa es ser convertido al evangelio es una cosa muy diferente pónganse de pie todos los que son amigos los que quieren un milagro hoy los que son amigos pónganse de pie con toda confianza queremos hacer una oración especial por todos los que están de pie primeramente los que son amigos los diáconos se ponen de pie y todos los demás sentaditos lástima que usted no se pone de pie cuando visiblemente está mostrando una necesidad que terrible es el orgullo el orgullo no te pongas de pie que van a decir estás necesitado el enemigo háblala audiblemente a nuestros oídos pero el Espíritu Santo te dice a la vez ponte de pie porque un milagro grande Dios quiere hacer contigo todos los que son amigos pónganse de pie y si hay alguna persona que se retiró del evangelio y está caído pónganse de pie los cristianos caídos del evangelio pónganse de pie quiero hacer esta oración especial por todos de manera generalizada vamos a levantar una de nuestras manitas toda la iglesia levante su mano levante su mano los amigos también que están de pie levántenme su manita vamos a ver un milagro grande hoy el grande milagro de la salvación levante su mano repitan estas expresiones conmigo todos los que son amigos ponte de pie hijo Dios te va a llamar hoy a ti Dios te va a llamar y directamente te va a llamar aquí ven ponte de rodillas hermana Sonia te lo trajo porque este es un joven de Dios mira que te voy a decir una palabra para ti Dios la pone lo que Dios comienza lo termina y si Dios te propuso un cielo y mando a su hijo para que entraras a él Dios va a completar yo sé que grande la oposición que tienes pero más poderoso es Dios todos levanten su mano los amigos los que están de pie repitan conmigo esta oración los que son amigos pero abran sus labios abran sus labios abran su boquita repitan digan conmigo Señor Jesús yo he venido a este lugar por un milagro quiero ese milagro repitanlo quiero ese milagro y ese milagro es la salvación de mi vida ahora Señor haz la obra repítelo haz la obra en mi corazón yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal creo que eres Dios y creo que tomaste mi lugar en la cruz y creo que la sangre la cual derramaste de tu cuerpo en el madero me limpia de todos mis pecados repitan esta última frase los que están de pie creo con toda certeza que ahora soy libre de toda esclavitud espiritual y me declaro hijo de Dios para gloria y honra del Padre bajen la manita todos los amigos no se sienten levántenme la mano los que repitieron la oración conmigo levántenme la mano levántenme la mano los que están levantando la mano por favor diáconos saben lo que tienen que hacer hermanitos diaconisas salgan todos los que están levantando la mano por favor salgan de sus asientos quiero orar por usted venga acá algo grande Dios ha hecho salgan todos los que repitieron la oración conmigo si usted se puso de pie y no quiere nada de milagro yo lo siento mucho por usted salgan todos los que repitieron la oración conmigo vengan los que acaban de repetir la oración conmigo no se quede por vergüenza por pena en el asiento cuando usted ya hizo lo que tenía que hacer no complique su vida su alma el decir no a Dios es decirle sí al enemigo que destruye tu alma Satanás resta y divide Cristo suma y multiplica a todo aquel que se acerca a él hay alguien más que repitió la oración conmigo están pasando las almas vengan vengan traigan a esas personas que están de pie hermanitos diáconos ahora vamos a hacer la última invitación porque yo no voy a rogar a nadie hagan la última invitación pastores y diáconos muévanse en este instante el tiempo nos ha abarcado y vamos a aprovechar vengan todas las almas que quieran recibir a Cristo que no abrieron sus labios pero ahora allí de manera secreta usted va a venir Dios te bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga vengan todas las almas por favor hermanitos diáconos no se conformen hermanito salgan del perimetro el cual ustedes están cuidando tú tienes a Cristo en el corazón tienes a Jesús gloria a Dios bendito el Señor preguntemos ahí el que está a la par nuestra tienes a Jesús en tu corazón tienes a Cristo en tu corazón ya recibiste a Jesús como tu Señor y tu salvador personal porque después de esto vienen milagros tremendos esto cuando uno le abre el corazón a Dios y sucede el grande milagro de la salvación es cuando Dios fácilmente puede sanar nuestros cuerpos Isaías dice el profeta dice de la manera siguiente por su llaga fuimos nosotros jurados inviten con todo el alma hermanitos con todo el alma porque es probable que sea nuestra última noche es probable que la persona que hoy ha venido no le volvamos a ver la vida del hombre es como la hierba del campo la vida del hombre es como la nieblina es pasa la vida del hombre es efímera pasajera lo único eterno es lo que Dios otorga invitamos con toda nuestra alma vamos todos a ponernos de pie toda la iglesia todo vamos a hacer la última oración vamos todos a ponernos de pie todos antes de orar por los enfermos aquí faltan adelante ocho personas más ocho personas más estos dos son todos venga la primera persona la número ocho yo voy a orar por usted voy a hacer una oración especial antes de orar y ministrar por los enfermos Dios le bendiga Dios le bendiga faltan seis personas seis personas más yo voy a orar por seis personas más que hoy van a reconciliarse vengan todos los que necesitan reconciliarse con Dios rápido Dios le bendiga al joven faltan cinco personas cinco personas ¿dónde está la número cinco? ya voy a orar un minuto un minuto nada más cinco personas más ¿dónde está la número cinco? si usted anda caído del evangelio se descuidó culpó a medio mundo al pastor a los diáconos los ancianos por favor entienda este principio para que la restauración inicie tenemos que hacer los reos de nuestra propia culpabilidad un minuto más intercedamos iglesia cinco personas más cinco personas más tú tienes a Jesús en tu corazón ya lo tienes cinco personas más vamos a orar en este instante corra corra ya vamos a ministrar por los enfermos hoy es un día de salvación vamos a orar vamos a orar ya cinco personas más y terminamos ha perdido toda esperanza Dios bendiga a la dama Dios bendiga a la otra señorita faltan tres personas nada más y termino ya la invitación tres personas más él vino para libertar a los cautivos en el libro de los profetas la palabra de Dios dice que Satanás es el que jamás le abre las puertas a los encarcelados Dios está haciendo un milagro grande hoy las personas que van a ver este mensaje a través del internet los que lo van a oír a través del audio en la radio ahí donde usted está escuchando el mensaje donde lo oyó no le dé las espaldas a Cristo quiere milagros está en una zozobra económica su familia está amenazada no tienes ninguna esperanza vives en una psiqui nerviosa como todos los salvadoreños Dios puede hacer algo por ti no puede suceder un segundo milagro si primero no sucede el primero la salvación de tu vida donde están esas últimas tres personas rápido corra para acá adelante usted se ha materializado usted abandonó los principios de la Biblia usted está en grupos que practican asesinatos extorsionan Dios te dice arrepiéntete de tus pecados arrepiéntete de tus pecados vuélvete a Dios en esta noche la Biblia dice buscándole mientras puedas ser hallado hay una última las últimas tres personas voy a orar ya iglesia oramos corran mientras yo estoy orando Padre y eterno Dios que estás en el cielo yo te doy las gracias por estas vidas y los que seguirán pasando Señor Dios bendiga esta niña Dios bendiga a la otra mujer gracias Señor por tocar los corazones por quebrantarlos tú tienes el señorillo de todo tú estás sentado en tu trono oh Dios todopoderoso una persona más falta si usted anda caído del evangelio vuélvete a tu Dios no abandones tu vocación donde Dios por misericordia te incluyó una persona más usted es la última persona más un alma no se mide por la edad puede ser un niño y necesita de Dios porque todos nacemos afectados por el pecado Señor Señor gracias gracias por el perdón gracias por tu misericordia gracias por tu espíritu que se ha movido en medio nuestro corra todavía hay tiempo todavía hay tiempo hay tiempo de salvación hoy es el día de restauración levantemos nuestras manos si tu corazón Dios te bendiga herido está si te duele tanto que no sabes que hacer muchos estamos en esa situación como la alabanza si tu dices que no hay nadie que ha sufrido como tu hay uno que herido fue aún más que tú habrá alguien más que va a mí habrá alguien más que corre no se quede con el deseo no se quede con el deseo gracias gracias Señor por tus bondades gracias siéntense por favor quiero que presentemos las personas que hoy le han rendido su vida a Jesús ella le rinde su vida a Jesús bien no se muevan no se muevan te voy a decir algo no te vayas por las hojas vete al tronco ¿quieres recibir a Cristo hoy? si otra alma más lo que tu hijo tiene no es nada lo que el poder de Dios va a hacer hoy pasen los hermanitos para que les tomen datos allá déjenmela porque ha venido por un milagro vengan todos los que están enfermos hermanitos vengan esto es lo que más nos gusta a todos que Dios sobre pero cuando Dios nos llama a rendirnos aquí no hacemos acepción de personas si usted no pasó en la primera tanda yo aquí oro por los amigos porque hay un texto en la Biblia dice que el que no cree por la palabra creerá por las obras sanidades de cánceres leucemias tumores sida es lo que el Señor está sanando aquí está libertando los cuerpos de todas esas enfermedades diabólicas extiendanse hermanitos no se arrinconen aquí allá hay espacio hagamos una C aquí y allá no es aquí al frente donde usted va a recibir el milagro es su fe allá atrás hermano hermano protocolo podemos mover la pantalla podemos mover la pantalla hermanitos diáconos vamos a ver milagros tremendos aquí hoy levantemos nuestras manitas de todo lo que aquí se realiza esto es lo más difícil porque hay una lucha hay demonios hay demonios que ponen enfermedades en los cuerpos y hay enfermedades que hay en nuestros cuerpos que son como producto de nuestros descuidos agárrenla por favor entre tres hermanos se le va a ir cuidado con los alambres hermanito mire para abajo los alambres por favor levantemos nuestras manos si su hijo está enfermo tráigamelo madrecita jovencita tienes problemas en la matriz ovarios quistes que tu orgullo no te haga quedar petrificada en el asiento joven anciano levantemos nuestras manos algo está pasando aquí lloramos algo está cayendo aquí levanten sus manos están fuertes sobre mí toca Espíritu Santo mis manos levantaré y su gloria y su gloria tocaré algo está pasando aquí va a pasar hoy algo está pasando aquí algo está pasando aquí ya el espíritu se está moviendo hermanitos están fuertes sobre o gloria de Dios que caiga ahora en este lugar mis manos levantarán que caiga la gloria de Dios levanta su mano levanta su mano esto es real esto es real esto es real esto es real mira lo crees me gusta lo crees digo lo creo lo creo por el poder de la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret es libre es libre lo declaro lo declaro en Cristo hay poder hay poder en Jesús eres libre ahora tu vida tu hijo es libre de toda enfermedad fuerza con esta gente Señor mira cuanta necesidad Padre su corazón tiene tu mano de misericordia en el nombre de Joshua en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya 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 su nombre Él está obrando milagros tremendos sanidades esto es para usted esto es para usted hay dos mujeres que están recibiendo sanidad de cáncer alegrate levanta tu mano hacia arriba alegrate puedes decirlo con toda libertad yo soy milagros tremendo sanidad el poder de Dios se mueve de una manera impresionante la gloria cae sobre este lugar fuera todo tumor fuera toda enfermedad de la diabetes fuera toda enfermedad coronaria fuera toda enfermedad de osteoporosis en el nombre de Jesús te mando no te lo pido sino que te mando por la autoridad que el Señor nos ha dado os doy toda potestad de oír escorpiones y serpientes reprendo todo azote reprendo toda enfermedad que los demonios esas enfermedades sucias te causan vergüenza toda sinusitis todos problemas en los bronquios toda enfermedad en los pulmones toda enfermedad de artritis toda enfermedad de rumba ahora el Señor saca esas enfermedades y deja libre tu cuerpo enfermedades en la columna discos desviados problemas de hernias toda gastritis toda úlcera gástrica toda enfermedad la reprendemos y vamos a declararnos sano levanta su mano en esta noche diga yo soy sano que se oiga que se escuche a los cuatro vientos yo soy sano yo soy libre yo soy libre yo soy libre que se oiga yo soy libre que se oiga yo soy libre que se oiga yo soy libre que derrama siempre que derrama siempre de su gracia su favor inmerecido hacia los suyos levánteme su manita diga Señor conmigo gracias abra sus ojos por favor diga Señor gracias dígalo gracias cuantos creen que el Señor ha obrado hoy un milagro diácono ya se cercioraron que haya amigos levantenme la mano todos los que han pasado aquí levantenme la mano quienes son amigos aquí quienes son amigos los que son amigos levantenme su manita ven ven yo voy a completar algo que Dios puso en mi corazón ven para acá vengan aquí los que son amigos los que son amigos y que han pasado aquí y han recibido sanidad con que le pagarías al Señor lo que le ha hecho en tu vida quien estaba enfermo el bebé o tu que tenía el bebé fiebre toquelo hermano ya tocaste a tu bebé ya lo tocaste ¿cómo está? no es que está sana ven para acá no te muevas ven para acá ¿ustedes son familia? ¿son familia ustedes? ¿son familia hijo? ¿es tu esposa? ¿por qué venías a esta iglesia? ¿algún problema? ¿tu corazón? ven ¿tu esposa padece del corazón? ¿segurísimo padece el corazón? ¿tu te desmayas? ¿tu la has visto desmayarse? ok mira lo que te voy a decir tu esposa va a tener una vida normal tu no necesitas ya pero te vas a hacer un chequeo tu esposa ha sido sanada ¿con qué le pagarías lo que Dios ha hecho a tu esposa? ¿con qué le pagarías hijo? ¿tu has pedido por la sanidad de ella? ¿le amas? y en algún momento te has dicho Señor sánala y yo voy a hacer algo ¿qué harías? nadie puede pagarle con dinero ¿quieres rendirle tu vida a Cristo hoy? ¿quieres reconciliar? ¿quieres reconciliar? ¿con qué le pagarías tu sanidad del corazón? sirviéndole al Señor ¿quieres rendirle tu vida a Cristo? sí dice sí una diaconicia tú entras en este asunto en este propósito y tú no puedes esquivarte porque eres el responsable de este hogar ¿es tu niño? él tiene que ser instruido en los caminos del Señor y yo veo en ti a un siervo de Dios que va a servir como líder en esta iglesia ¿quieres recibir a Jesús como tu esposa? ok ore por él temo gloria a Dios hermanitos ore por él repite la oración conmigo Señor Jesús yo te rindo mi vida hoy entra mi corazón entra mi corazón limpia porque ahora quiero ser salvo quiero ser salvo quiero ser viento quiero ser tuyo y aquí adelante acepto el gobierno tuyo corazón dirige mis pasos se mi guía se mi brujo hasta conmigo gracias Señor Amén Manapati hágala que repita la oración del penitente hermanito es todo hermanos pueden pasar a tomarle los datos es lo que Dios está haciendo en este lugar y no lo hace por un hombre lo hace porque él tiene misericordia de Chachoapa algo le voy a decir el avivamiento que aquí está sucediendo en esta congregación seríamos egoístas en decirlo si lo dijera de esta manera solo aquí Dios me dijo esta palabra en la búsqueda vas a decirle a la iglesia que yo voy a extender el avivamiento que ha comenzado en tu congregación en la cual yo te he puesto en todo Chachoapa en todo Chachoapa yo estuve reunido esta semana con un grupo de personas estuve reunido aquí en Chachoapa me decían pastor siga orando porque esta ciudad de Chachoapa es el único que no aparece en el periódico casi aquí en Chachoapa estamos libres de violencia para la gloria del Señor vealos las ciudades donde los índices de violencia han aumentado vealos solo denótelo y pregunte por qué porque Jesucristo está siendo proclamado pongámonos de pie pongámonos de pie me trajeron lo que tenían que traerme para acá hermanito no me lo mandaron no se ponen busos atrás bueno vamos hermanitos aquí están todas las conferencias son 700 conferencias son como 800 predicaciones las que hay de los diferentes predicadores que aportan palabras para poder edificarnos y crecer espiritualmente hay más de 1500 discos de música cristiana de acorde al género pero respetando en la línea en la cual nosotros nos mantenemos teológicamente hablando no